Muy optimista y feliz se muestra Darío Echeverry tras la dimisión a su favor por parte del precandidato Gustavo Fanador de Centro Democrático. Es un hombre que ha venido trabajando en los últimos ocho años también haciendo la política y en estos últimos ocho años hemos coincidido en muchos barrios, en muchos sectores y de alguna manera a pesar de las diferencias políticas teníamos muchas coincidencias. En la parte ideológica y eso nos permitió acercarnos, hoy estamos felices por la llegada porque el arquitecto representa la solidez, la seriedad, el amor por esta ciudad, de poner ese interés a favor de nuestra propuesta que es una propuesta incluyente, que es una propuesta que busca precisamente la dignidad, la libertad y la soberanía de los barranqueños, eso nos alegra, nos va a fortalecer mucho. El candidato cuya propuesta programática encarna el sentir de varios movimientos políticos invitó a otras colectividades para unir voluntades y propuestas, solo pensando en la soberanía y dignidad por Barranca Bermeja. Todos los movimientos, todos los partidos que quieran llegar y se identifiquen que primero Barranca, segundo Barranca y tercero Barranca, con ellos podemos hacer acuerdos programáticos y políticos en bien de nuestra ciudad. Aquí hay una gran oportunidad para retomar el rumbo en nuestra ciudad, para brindarle oportunidades a todas y a todos. El arquitecto Gustavo Fanador Severichi ahora será el nuevo codirector de campaña de Darío Echeverri Serrano.